Comenzamos nuestro repaso a la actualidad en Murillo, el fruto. El pasado fin de semana se inauguraron en la localidad el antiguo lavadero y el pozo de hielo. Ambas instalaciones han sido restauradas para aumentar el turismo en la localidad. El pasado sábado el Ayuntamiento de Murillo, el fruto, inauguró el lavadero y el pozo de hielo. Son antiguas instalaciones que han sido restauradas con el fin de fomentar el turismo en la localidad. Además, la inauguración transcurrió en un ambiente festivo coincidiendo con la noche de San Juan. Esto surgió en el año 2016 más o menos. Luego, en fin, sabíamos que existía el pozo y el lavadero y, bueno, teníamos unas inquietudes de, en fin, a ver si los podemos restaurar. Nos pusimos en contacto con Zona Media, con el consorcio de Zona Media, y ahí, bueno, nos fueron asesorando y nos dieron una subvención para el año 18, que ha sido este año cuando lo hemos construido y lo hemos realizado. Ambas obras prestaban en la antigüedad servicio a los habitantes del municipio. El lavadero tenía una capacidad para 18 personas y, además, supuso un gran cambio, ya que, hasta entonces, la costumbre era lavar en el río. Por otro lado, el pozo de hielo o nevero se utilizaba para conservar alimentos y bebidas. Entre otras, las actividades programadas, se organizó una jornada de puertas abiertas que congregó a numerosos asistentes y curiosos que quisieron conocer más de cerca la obra. El lavadero fue testigo de nuevo de las actividades de antaño, cuando alrededor de ocho mujeres simularon las labores que se realizaban antes de que llegase la lavadora. Pues igual que lo de lavar, exactamente igual. Y ahora, pues todo el tejado nuevo y mucho más majo que lo que era, claro. Han hecho madera y... Pero lo de lavar, exactamente igual. Con una tela te hacías una rodilla aquí y en la cabeza, la ropa. En cuanto vino el agua ya... la lavadora. Un buen invento, ¿verdad? Un buen invento, ya lo creo que sí. Para esta fiesta, se preparó una chistorrada popular, bombas japonesas, gigantes y charangas. Las obras han tenido un coste de 75.000 euros. 50.000 han sido subvencionados por el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media con fondos europeos. Y el resto lo sufragará el ayuntamiento de la localidad. No sé, pues es... no sé, es un poco recordar a la gente mayor los recuerdos que tienen de cuando bajaron a lavar y todas estas cosas. El Pozo del Hielo ya es más antiguo ese, porque ese me parece de 1.600, según hay algún informe por ahí. También puede ser una opción, vamos, para que la gente tenga algo que ver en el pueblo, vamos. Porque hasta ahora, pues, en fin, había pocas cosas. Mucho importante. Buena aceptación ha tenido, sí, la verdad. Buena aceptación.